Entonces, ¿cómo tomó tu padre las noticias de que decidiste aceptar mi invitación? Yo no creo que debamos hablar de mi padre. Así de bien. No puedo culparle. Entre mi ex esposa y mi insatisfecho antiguo empleado, no tiene una mirada muy imparcial. Pero tú, tú eres curioso, de mente abierta. Eso es importante. Chris, Neblina, sigue así. Imagina que no estoy aquí. Para ser honesto, Loki, tienes suerte de que mi oferta siga en pie después de que te fuiste y liberaste a Tyr. Pero supongo que pasar tiempo con él es suficiente castigo, ¿no? Al menos Mimir nunca perdió su sentido del humor. Pero todo eso quedó atrás. No me gusta vivir en el pasado. Oye, oye, oye. Los quiero entrenados, no decapitados. Del cuello para abajo, ¿sí? Eso es realmente lo que hacen cuando no estoy aquí. Padre de todo. Reina Gna. Recibirán tus bendiciones, los Einharjar. Por eso estoy aquí, ¿cierto? Creo que hay una nueva reina para ti. Grandes soldados estos Einharjar, pero tienden a salir de Valhalla un poco mareados. Hago lo que puedo por ellos. Los ayudo a recordar quiénes eran en vida. Eso es importante, ¿no lo crees? Un sentido de identidad le da un significado a las cosas. Bueno, siguiente parada. Ah, los libros. Bien. Esos son para él. Entiendo que te gusta mucho leer. Estos son solo algunos de mi colección personal. Ah, gracias. Jürgen, espero que no sean hongos lo que huelo. Oye, agradezco tu oferta, pero realmente no estoy seguro de qué esperas que haga. Ahora mismo solo estás de visita, Loki. Un paso a la vez. Quieto, Carl. Pero, con todo respeto, debes saber que vine a estudiar, no a servir. Lo último que necesito es otro sirviente. Necesito a alguien con motivación y curiosidad, a alguien con iniciativa. Luce bien. ¿Está cocido al fuego? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué soy mitad gigante? Poca cosa. También, Thor. Erlen, trata de no dormirte. ¿Por mí? Bueno, pero... Mira, no lo pienses demasiado. Tengo un proyecto en el que creo que estarás interesado. Una gran oportunidad de aprendizaje para ambos. ¿Qué pasa con mi familia? Amigos, necesito saber que nadie saldrá herido. ¿Por qué lastimaría a alguien? Todo lo que he buscado desde el principio es una tregua, si lo recuerdas. Mira, ahora estás aquí. Deja de preocuparte. Todo estará bien. Casi llegamos a tu cuarto. ¿Mi habitación? Sí, por aquí. Siéntete libre de ir y venir. Toma lo que necesites. Usmea todo lo que quieras. No eres mi prisionero. Y lo más importante, no soy tu padre. Padre de todo. Una situación necesita su atención. Sif, olvidaste darle la bienvenida a nuestro nuevo huésped. Saluda a Loki. ¿Este es él? Aquí. En nuestra casa. Qué bien. Mi diplomático. ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Los refugiados están bien. La situación es con los enanos. Ya sabes quién regresó. Siempre hay algo. Deja esos libros. Tenemos que hacer otra parada. Ah, seguro. Bien. Estoy aquí. ¿Dónde está? Ah, justo allí. El padre de todo, señor. Jefe, ha pasado mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ningún problema si intentas construir trampas mortales volátiles. Aprobé personalmente estos diseños. Y quisiera añadir que no fue hace poco. ¿Acabas de despertarte con la necesidad de molestarme? ¿Y esa criatura entre las carteristas? ¿Sabes qué, Durlin? Apestas a hidromiel barata. Y esa es por lejos tu característica más adorable. Ahora escucha. Estoy hablando yo, toda tu economía. Quiero que sepas que confío en ti. Confío en que puedes entregarme estas máquinas, como lo prometiste, a tiempo, dentro del presupuesto y, por supuesto, a salvo. Los senonos nunca me defraudaron y no van a empezar ahora. ¿Verdad? Bien. Burócratas. Bien, hijo, te dejaré que recuperes el avión. Cuando estés listo para ponerte a trabajar y empezar a conseguir respuestas, búscame en mi estudio por el pasillo. Ah, y siéntate libre de cambiarte de ropa. Gracias.